¡Let's go! ¿Qué pasa, familia? Bienvenidos un día más al canal de Chronic Style presentándoos vuestro Broski Mike Un nuevo vídeo, Early Early Sneaker Review Cada Early que hago, estamos aquí pencando, familia Lo único que os voy a pedir es un buen like También deseo vuestro comentario Dejadme vuestra opinión Sea buena, sea mala ¿Queréis ponerme a parir? Da igual, simplemente comenta Y recuerda que cada comentario ayudará a que el vídeo se exponga muchísimo más Os necesito familia para llegar a los 200.000 suscriptores Y por supuesto no olvidéis que estamos activadísimos por Instagram y TikTok Acabo de abrir mi canal de difusión en Instagram Da OGs Solo para mi gente OG Y lo más seguro es que vosotros seáis los primeros La gente que está unida al canal Da OGs Pues que seáis los primeros en ver este Early Review Porque como os estoy comentando en cada Early Review Cada vez que subo vídeo a YouTube Pues ahí en el canal Es donde coloco el link Nada más salir el vídeo Así que si quieres apoyarme Quieres darme todo tu apoyo Sígueme en Instagram Y únete al canal de difusión Da OGs Dicho todo esto No nos enrollemos más, familia Os traigo por aquí He oído por ahí Que tal vez este es la peor Travis Scott Jordan 1 Low ¿Qué opináis vosotros? Hay gente que le gustan los colores chillones Hay gente que le gusta este tipo de combinación de colores Yo no sé qué opinar, familia Vamos a descubrir las zapatillas aquí hoy juntos Sí, familia Hoy os traigo las Jordan 1 Low Por Travis Scott Canary Yellow O sinceramente yo le llamaría Colorway Elkins Cosa que os voy a comentar En el vídeo de hoy, familia Pero como estáis viendo La caja con la que nos viene la zapa Es una caja de Jordan 1 Fijaos Con un toque brillante En el color crema De prácticamente toda la caja Luego también tenemos toques en marrón Luego, en cuanto a la información Resulta que este lanzamiento Es un lanzamiento woman Vamos a tener que hablar del tema del tallaje Que sé que siempre hay gente nueva Aquí en el canal Y se hace un lío Con el tema del tallaje Bueno, es algo que al menos no tenemos aquí Ese problema La gente que usa tallaje europeo Pero los de USA, familia Dos tipos de tallaje Vaya lío, eh El nombre oficial sería Woman's Air Jordan 1 Low OGSP El Colorway Canary Razor Blue Light Saber Silver, silver Vamos a empezar ya a abrir la caja, familia Lo que vamos a encontrar en el interior Como no Como toda Jordan 1 Low Travis Scott El papelito Clásico papelito rosa Que ya hemos visto en algún que otro review De este tipo de zapatillas De esta colaboración Vamos a ir abriendo Pan, familia Las Jordan 1 Low Travis Scott Canary Yellow O Elkins He de deciros que así a primeras Ya, como toda buena colaboración Con Travis Scott Los materiales Se ven bien Mejor que el típico lanzamiento General Release Como podéis ir viendo La zapatilla destaca sobre todo Por la combinación tan extraña De colores, ¿no? Amarillo, azul Color crema Un poquito de gum Por la parte de la base Ya hablaremos de esto Más adelante Vamos a empezar ya A analizar el modelo Y lo primero que os puedo comentar Es que La zona en amarillo Nos viene en suede Claro, yo No la había visto hasta ahora Y pensaba que era piel Pero resulta que Las partes en amarillo Vienen en un suede Que, bueno No está mal Es finito Me recuerda también Que hemos tenido Los primeros lanzamientos De Jordan 1 Low Travis Scott Mocha Reverse Mocha Pues también encontramos Esos toques en suede En diferentes partes De la zapatilla Esta vez Pues como os he dicho Las partes en amarillo Y luego Encontraremos Partes en piel Como en la zona Del toe Nos vendrá Piel en color crema En la zona del toe Y en los laterales La piel Familia de decir Que como En otros lanzamientos Que hemos estado viendo Últimamente Pues parece De buena calidad Pero Pero Yo diría que son sintéticos Pero eso sí De un sintético Que intentan cuidar Bastante Para que parezca Piel real O una piel Pues ya sabes Tumble leather De calidad ¿No? Al menos El detalle lo tiene Y como no Encontraremos El Sush El Reverse Sush En color azul Azul royal Y en el lateral interior De la zapatilla Como no Encontraremos El logo de Cactus Jack En color rojo Y si pasamos A la lengüeta Como toda buena lengüeta Nos vendrá Esta vez En color amarillo La etiqueta En negro y rojo Del Nike Air Y en el lateral Como no No nos puede faltar La etiqueta De Cactus Jack En el pie derecho Y en el izquierdo Pues tendremos Más de lo mismo Eso sí Si nos fijamos En la parte trasera Del talón En el pie derecho Tendremos bordado En color blanco El Wings logo Y en el izquierdo Tendremos Como no La carita feliz En cuanto a laces Nos vendrán de serie Unos amarillos Y también nos vendrán Otros extra familia Tendremos Esta opción en rojo Que la caja se deshace Familia Y por aquí También tendremos Yo diría que Unos laces azules Para que vaya a juego Con Sí Unos laces azules Para que vaya a juego Con El Swish azul Dejadme en los comentarios Saber Con qué laces Veis vosotros Que funciona mejor La zapatilla Yo sinceramente No estoy seguro Es que ya os estoy diciendo Que la combinación de colores Me parece súper extraña En cuanto a la suela Suela clásica De Jordan 1 Familia Ningún cambio Simplemente Pues ese toque Blanco Blanco hueso En la zona Intermedia Y en la parte De la base Suela Gam Y si pasamos A ver el interior Familia Vamos a ver Qué plantilla nos viene Me deprime bastante Ver esta plantilla Porque como ya sabréis Muy bien Desde hace tiempo Jordan Brand Está colocando a sus Jordan 1 La plantilla esta De color negro Que creo que es Al menos mucho mejor Que esta La básica Que parece un papelito Así de espuma Como podéis ver Bueno al menos Tiene el detalle Como podéis ver Que hemos visto Normalmente En las colaboraciones Con Travis Scott Esta vez en amarillo Travis Scott Nike Air Su carita Y creo que es Más de lo mismo No El otro par También es diferente Voy a mostraroslo Familia Recuerda que si no estás Suscrito y eres nuevo Estás viendo un early review Así que ¿A qué estás esperando? Aquí tenemos La otra plantilla Donde podremos ver El Winx logo en rojo Cactus Jack Y el Jumpman En rojo En la zona del talón Ya se me iba a olvidar El porqué de estos colores Travis Scott ¿Por qué has decidido Esta combinación de colores? Pues porque resulta Que son los colores De la escuela Donde estudió Elkins High School Hace poco también Pudimos ver la noticia Donde Travis Scott Pues se aparecía En su antigua escuela Y regalaba A no sé cuántos estudiantes Pues un par De estas zapas Un detalle bastante bonito Y también me parece Una muy buena Estrategia de marketing Pasemos ya Al tallaje familia He de deciros Que esta vez Tengo en mis manos Una talla 41 Yo no suelo utilizar Esa talla Suelo utilizar La talla 42 42 y medio Europeo En tallaje US 8 y medio US 9 US De hombre Y esta vez Que es lanzamiento De mujer Esto para aclarar A toda la gente De los United Pues yo si quisiera Escoger mi talla En tallaje de mujer Tendría que subirle Una talla y medio Más ¿Qué significa eso? Pues entonces Si yo deseo Una talla 8 y medio US De hombre Tengo que escoger Una talla 10 Le he sumado Una talla y medio Más O si quiero una talla 9 Porque como os he dicho Vario entre esas dos tallas Dependiendo De el modelo Pues tendría que escoger Un 10 y medio De mujer Como yo normalmente Bueno yo siempre Escojo para Jordan Uno low Las low Para las high Ya escojo una talla 9 Para las low Siempre escojo una talla 8 y medio US De hombre Que viene a ser un 42 Porque al ser Una zapatilla baja Conviene que te vaya Perfecta al pie Porque si no Corres el peligro Que al caminar Se te salga El talón Entonces prefiero Que me vaya Perfecta al pie Esta vez No tengo la talla 42 Como os he dicho Tengo la talla 41 Que viene a ser Un 9 y medio US En realidad Debería haber escogido Una talla 10 US de mujer Pero bueno familia Se trata de solo media talla Así que tranquilos Que tendréis on fit Al final del vídeo Y para todos aquellos Que queréis ver Si realmente Hay mucha diferencia No os preocupéis Porque tengo Unas Travis Scott Mias De mi talla Y vamos a ver por aquí Si hay mucha diferencia O no Como os estaba comentando Familia talla 41 Por la derecha Talla 42 Simplemente se diferencia Por media talla Americana Y deciros Que No hay mucha diferencia O sea que parece Que corresponde A la talla También De las antiguas Travis Scott Así que os recomiendo Que vayáis A vuestra talla Está claro Que el día del lanzamiento Yo iré A por la talla 42 A la talla 10 Americano de mujer Y en cuanto a precio Familia Precio retail De momento He podido averiguar Que serán unos 150 dólares Precio retail Supongo que aquí En Europa Variará sobre ese precio 150 euros Bueno familia Ahora os toca A vosotros Poner de vuestra parte Ya sabéis A reventar Los comentarios Creo que estos Early reviews Se lo merecen Recordad también Que tenéis muchos más vídeos Como este Early reviews Noticias Consejos Como a Tartus Jordan 1 Low Jordan 1 High Jordan 4 Todo eso y mucho más Aquí arriba En listas de reproducción No olvidéis seguirme por Instagram y TikTok Y recordad que aquí debajo En la descripción Os estaré dejando El link de mi cook group De confianza De Cesty Chefs El cook group Que no falla También os estaré dejando ofertas En la página web de Nike Y los sneaker box Que veis en mis vídeos A continuación El on feed De estas bellezas Nos vemos en el próximo vídeo Family Peace Hey John Subtitulado y recuerda que si eres nuevo en el canal te puedes suscribir por aquí tampoco te puedes perder este otro vídeo de aquí